¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a www.tosca20 y en esta ocasión continuamos con la serie de Dream Match Mode, donde luchadores que nunca se han enfrentado por primera vez por arte de magia en el canal de Farrel se van a ver las caras. Y es que en esta ocasión vamos a revivir esta serie con un combate muy pero que muy interesante que incluso vosotros mismos me habéis pedido por comentarios. Os hice una pregunta, ¿qué combate os gustaría ver de la serie de Dream Match? Y bastante gente me lo dejó claro, queremos ver a The Undertaker contra The Friend Bray Wyatt, un combate oscuro, un combate rodeado de sombras, un combate terrorífico. Así que chicos, vamos a darle caña y por favor no olvidéis ponerme por comentarios qué combate que nunca ha sucedido os gustaría ver en www.2k20, ¿de acuerdo? Os agradecería un montón que os traéis un poquito de apoyo, que me pudierais ayudar en combates que puedan llamar la atención y que juntos podamos hacer una serie simplemente de locos. No olvidéis dejar vuestro me gusta, suscribiros si todavía no lo estáis y dicho todo esto, que se abran las puertas del infierno porque salen dos demonios. Let's go. Bueno, bueno, el combate va a dar comienzo y tengo que admitir que creo que puede ser una pelea muy pero que muy interesante. Tengo que recalcar que a Bray Wyatt le he quitado el campeonato, ¿de acuerdo? Porque por desgracia, como ya sabéis, www.2k20 como que tiene algún que otro bug y entonces como que salía de una forma bastante, bastante fea. Así que se lo quitamos y así por lo menos podemos confirmar que su entrada transmite esa sensación que a todo el mundo gusta. The Undertaker no me lo va a poner nada, nada fácil. Luego también, por otro lado, algo que puede ser muy divertido es que tanto Bray Wyatt como The Undertaker tienen la habilidad para que las luces se apaguen. Así que yo creo que el combate va a estar repleto de momentos bastante, bastante interesantes, repletos de suspense. Falcon and Iwer, ¿de acuerdo chicos? La cuenta vale tanto dentro del cuadriatro como fuera, así que puede ganar cualquier luchador en cualquier momento. La pelea se puede desarrollar tanto en el cuadriatro como en la rampa de acero, como en los vestuarios, como entre el público, donde haga falta. Aquí lo importante, lo que realmente reina es la lucha libre. Así que vamos a ver qué podemos sacar de esta pelea. Nosotros vamos a manejar a la de Fimmer y Wyatt, es más, tengo muchas, muchas ganas. Luchador que viene como contenido DLC, así que si no reservasteis el juego, muy posiblemente no lo tengáis. Bueno, reservad el juego o las ediciones especiales. Así que vamos a darle caña. The Undertaker, el hombre de Rush in Peace, el dueño y señor del Tombstone Pie Driver, ¿Qué diablos? Una leyenda viva. No sé cómo sentirme ahora mismo. No tenía pensado traer la serie de Dream Match, pero bueno, os lo pregunté por la comunidad. Me dejasteis un montonazo de me gusta e incluso me disteis muchos, muchos, muchos comentarios referentes a ideas sobre combates futuros. Así que por pérdidas de ensuños puedo asegurar que no va a ser, ¿de acuerdo? Pero lógicamente, chicos, al final vosotros tenéis la última palabra. Si queréis que la serie de Dream Match continúe, depende exclusivamente de vosotros, ¿de acuerdo? Que me digáis por comentarios combates que os gustaría ver, que me dejáis un bonito me gusta, que os suscribáis, que compartáis el vídeo. Esas cositas, ¿de acuerdo? Harán que la serie continúe y que poquito a poco vayamos disfrutando de peleas que nunca han sucedido. Break Wyatt más o menos ya está preparado. Dios mío, qué mal rollo me da esa lámpara. Lo digo muy en serio, se me ponen los pelos de punta. The Frame Break Wyatt ya está dentro del cuadriato, chicos. Y ahora un poquito de silencio y sobre todo mucho, mucho respeto porque va a entrar una leyenda de los pies a la cabeza que suenen las campanas aquí en WrestleMania 2029. Poquita broma porque The Undertaker está aquí. Por favor, chicos, no sé si lo haréis vosotros, pero yo por lo menos lo necesito. Me veo en la necesidad, así que aquí lo tenemos. The Undertaker, gracias por todos los buenos momentos que nos has brindado. Puede pasar el tiempo, puede que lógicamente no seas el luchador que eras. La edad pasa para todo el mundo, pero siempre aquí en nuestros corazones serás ese luchador que a todo el mundo dejaba con la boca abierta. Ganará The Undertaker, nos comeremos el Tombstone Pipe Driver y la leyenda de la historia que ha comenzado hace muy poquito de The Frame Break Wyatt se acabará aquí. O por otro lado, lograremos derrotar al enterrador y el camino de The Frame Break Wyatt empezará de la mejor manera posible. Derrotamos a un icono, derrotamos a una leyenda para convertirnos nosotros mismos en el nuevo The Undertaker, en el nuevo The Frame Break Wyatt. Estoy motivado, la verdad, las cosas como son. Tengo muchas ganas de hacer esta pelea y es que me la pusisteis por comentarios y dije, ¿qué diablos? Ahora que tenemos a The Frame Break Wyatt sería muy, pero que muy idiota por mi parte no hacer este combate, así que vamos a revivirlo y vamos a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Bueno, más que revivirlo, vamos a hacerlo por primera vez porque todavía no se ha celebrado. Espero que os encante el combate, chicos. Como siempre, ponerme por comentarios las sensaciones que os ha brindado esta pelea, qué combates os gustaría ver en un futuro, cositas por este estilo, ¿de acuerdo? Hagamos que esta serie, entre todos, tenga un feedback increíble y que nunca pare The Undertaker, como que se está aburrindo de las luces apagadas y ha dicho, oye, que se encienda la luz, que no me dio nada, que ya tengo una edad. En cuanto se quite el sombrero, comenzamos con la pelea, ¿de acuerdo? Pero es que yo creo que por lo menos este hombre se merece un mínimo de respeto. Que sí, que la entrada es muy larga, ya lo sé, pero es que es el enterrador, chicos. No puedo saltar, la es superior a mí, lo sienta mucho. Madre mía, es que impone una burrada. Que se pongan los ojos en blanco, vamos, vamos, que es lo que todo el mundo quiere ver. The Undertaker se prepara, se quita el sombrero y aquí lo vamos a tener. Prepárate de Finbrake Wyatt porque puede que tu alma sea absorbida por el fenómeno. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a darle caña y vamos a ver qué podemos sacar de este combate. De Finbrake Wyatt contra The Undertaker, el campeón actual de la TW contra... Qué diablos, un campeón de toda la vida. The Undertaker venía directamente a por nosotros, logramos colocarle el freno en el momento justo. Vamos corriendo, el crossline no llega a ningún lado, pero lo que sí que llega muy, pero que muy bien, es ese DDT increíble que deja clavada la cabeza de Bray Wyatt directamente contra la lona de WrestleMania 29. The Undertaker lo tiene claro, voy a acabar contigo, rest in peace. Bray Wyatt logra estar rapidito y mucho cuidadito porque vamos a hacer el primer salto de la noche directamente con el codo por delante, pero The Undertaker logra esquivarlo sin ningún problema, pero por supuesto sin esquivar las cositas. Va esto, Bray Wyatt no se queda corto, un movimiento increíble, levantamos al enterrador sin ningún problema. Uno, la cuenta no ha llegado ni a dos. Si queremos ganar al enterrador tendremos que tener mucha mente fría y ser muy, pero que muy precavido porque en cualquier momento The Undertaker puede acabar con nosotros. Se pueden utilizar sillas, se puede utilizar cualquier cosita, ¿de acuerdo chicos? Ahora mismo las normas las hemos dejado en casita. Ahora mismo, vale, cualquier cosa de fin Bray Wyatt se prepara, el sub-slam directamente desde las alturas. Movimiento terrible, movimiento doloroso, la cuenta va por uno, la cuenta va por dos y Bray Wyatt otra vez más tendrá que seguir peleando contra The Undertaker porque lo ha parado sin ningún problema. Vamos a intentar hacer un espectáculo, ¿de acuerdo chicos? Vamos a intentar hacer un combate bonito. Y qué mejor momento para eso que hacer esto. Lo lanzamos a The Undertaker, pasamos por debajo, pasamos otra vez, The Undertaker va a volver y madre mía, qué bonito, qué hermoso lo hace The Finbray Wyatt. Oye, yo no digo nada, pero está siendo un combate muy, pero que muy facilito. Vamos a intentar aplicarle la sister a Abigail, mucho cuidado, parece que lo hemos logrado y te presento a mi hermana. Uno, dos y The Undertaker lo vuelve a parar. No sé si The Finbray Wyatt puede romper la mesa de comentaristas, todavía no lo he probado. Pero bueno, creo que estamos aquí para probar un poquito de todo. Así que vamos a ello chicos, quitamos la zona de la mesa de comentaristas y vamos a prepararnos. Tenemos remate, tenemos movimiento, oh my god, The Undertaker lo sabrá, yo creo que no. Así que vamos a intentarlo directamente contra la mesa de comentaristas. Y madre mía, la paliza que le estamos dando. Por desgracia chicos, nuestro querido amigo... Eh, sí que me sale, no me había salido, lo habéis visto. Pensaba que no tenía movimiento, my god, supongo que el juego como que se habría buggeado, pero todo va bien, madre mía. ¿Habéis visto eso? Que acabo de pasar, por el amor de Dios, la magia del 2K20 chicos. Ni más ni menos y The Undertaker lo para. Sinceramente, contra todo pronóstico, porque la paliza que le estamos dando ahora mismo es de otro mundo. Es del propio infierno. Intentamos lanzarle contra la barrica de seguridad de los aficionados. Lo hemos logrado y puñetazo va, puñetazo viene. Los aficionados de la WWE se entretienen. Vamos a buscar un objeto y vamos a ver con qué nos podemos encontrar. Tenemos una sillita, vemos a The Undertaker bastante, bastante agotado. Así que no te preocupes, amigos, si te quieres sentar, ya te siento yo. Sillazo por parte de la fin. Break Wyatt, combate demasiado fácil. Lo digo de verdad, es que le estamos matando, chicos. No sé si es porque es una persona ya bastante, bastante mayor, pero sea como sea la paliza que le estamos dando a mí, por lo menos, me está preocupando. Undertaker, si estás por algún lugar, yo creo que va siendo hora de que vuelvas, porque, madre mía, estás decepcionando a todo el público de la WWE. De fin, Break Wyatt, dejando claro que es el presente y el futuro. Y que, por otro lado, The Undertaker es el pasado. Vamos a ver si tenemos algún movimiento, my God, por el esquinero. Vale, parece que no. Así que directamente que se coma el poste de Acero y a otra cosa mariposa. En serio, chicos, no me esperaba que este combate fuera tan facilito. No me he comido una garra, no me he comido ningún Tombstone Piedriver, simplemente de locos. Así que, amigo mío, Taker, si no te importa, vamos a terminar ya con esto, porque me ha parado el remate. Eso me pasa por tonto. Eso me pasa por chulito, chicos. Eso me pasa por ir de flipado. Y esperaos, porque me como el Tombstone Piedriver. Esperaos que todavía perdemos, amigo. Lo paramos, ¿no? Por favor, dime que lo paras. Ay, Dios mío, que hemos estado a punto de perder la pelea. Sin previo aviso, chicos. De repente, de debajo de la manga, Tombstone Piedriver y The Undertaker casi se lleva la victoria. Es lo que digo. Es un luchador que nos puede sorprender en cualquier momento y de cualquier manera. Puede que el combate vaya mal, pero de repente The Undertaker nos puede sorprender y darle la vuelta a la pelea. Ahora sí que me empieza a gustar este combate, chicos. Ahora sí como que empiezo a disfrutar. Me encantaría utilizar la habilidad del apagón, la verdad. Es lo que digo. Creo que podría quedar brutal, pero ahora mismo no me fío nada de Taker. Movimiento personal me lo vuelve a parar y de repente el enterrador está resucitando. De repente The Undertaker ha salido de su tumba y está dejando claro que está aquí para ganar. Vamos a perder, ¿eh? Lo digo completamente en serio. The Undertaker vuelve a tener Tombstone Piedriver. Chicos, esto va en serio, tío. ¿De verdad vamos a perder esta pelea cuando la habíamos empezado súper fácil? Pues parece ser que por desgracia así va a ser. No, 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 por favor, Bray. Haz lo que haga falta, amigo. Pero no podemos perder, ¿de acuerdo? Enganchamos a Taker de nuevo y ahora mismo estoy muy, pero que muy tenso. Incluso el propio enterrador también podría utilizar la habilidad de la oscuridad. Así que poquita broma. ¿Vale? Bien. Tenemos de nuevo un movimiento personal. Intentamos sacarlo, sí o no. No tengo nada claro ahora mismo, chicos. Porque es que ahora mismo de The Undertaker no me fío lo que va siendo... Se apagaron las luces. The Undertaker de repente aparece por detrás. Se apagaron las luces y aparece el enterrador. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Movimiento personal... No, se acaba. Perdemos, chicos. Vamos a perder. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo que iba a ser un combate facilito de repente se nos ha estropeado. ¡Lo paramos! ¡Sí, señor! ¡Bray Wyatt no se rinde! Me voy a comer la garra. ¿Lo sabéis vosotros? Ahí está. Logramos hacerlo. Esto puede quedar precioso, chicos. The Undertaker se va a dar la vuelta y... ¡Ahí está! ¡Qué bonito ha quedado! Por favor, que sea el final. Que sea el final. Que sea el final. Y es el final. The Undertaker se rinde. The Undertaker palmea la lona. Y se lleva la victoria aquí. ¡Sí, Bray Wyatt, el nuevo demonio! ¡El nuevo príncipe de las tinieblas! ¡Si tiene que ganar alguien es! ¡De fin! ¡De fin! ¡De fin! ¡Bray Wyatt! Madre mía, mi garganta va a desaparecer de la faz de la tierra. Pero ha quedado un combate tan bonito que al final me voy bastante, bastante contento. Habíamos empezado con una dominación absoluta. Pero poco a poco The Undertaker nos ha ido comiendo terreno. Se ha ido levantando. Y ha estado muy cerquita de derrotarnos y de llevarse la victoria. Dos Tombstone Pipedriver. No sé cuántos movimientos especiales le hemos hecho con The Thin Bray Wyatt. ¡Incontables! Pero bueno, logramos llevarnos la victoria que al final es lo importante. Espero que os haya encantado el combate, chicos. Creo que sinceramente para volver a resucitar la serie Dream Match, combates de ensueño, ha quedado brutal. Así que ponedme por comentarios qué combates os gustaría ver que nunca han sucedido. No olvidéis dejar un bonito like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho para que así podamos hacer que esta serie sea lo más amena posible. Yo me despido. Un fuerte abrazo. ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡Adiós!